Bueno, varios artistas dominicanos se han sumado a una campaña solidaria recolectando juguetes para niños pobres afectados por la tormenta Noel y uno de ellos se encuentra con nosotros. Hablamos de Wasson Barasoban, exintegrante de Negros, quien viene a presentarnos su más reciente producción musical como solista armadura de rosas. Tremendo cantautor. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Y nosotros felicísimos de que nos estén acompañando, bien acompañados de tu guitarrista, O'Jayvy. Sí, aquí, otra vez. Solo nosotros los dominicanos nos inventamos estos nombres, O'Jayvy. Así es. ¿De dónde lo habrán sacado? De la República Dominicana. Qué bien, qué bien, un orgullo nuestro. Cuéntanos, Wasson, ¿cómo te va con esta producción? Está sonando muchísimo. Gracias a Dios. El sencillo que estás promocionando, con las manos vacías. Este sencillo con las manos vacías está sonando muchísimo por acá. La armadura de rosas se está vendiendo muy bien, gracias a Dios. Y esperamos que sigan así las cosas. ¿Te está yendo como esperabas, como solista? Uh, mejor. Mejor todavía. Mejor. Tú sabes, eres muy conocido como cantautor. Sí, sí. Inclusive Alejandro Sanz dice que eres uno de los mejores compositores que hay. Ay, ay, qué bueno. Y de lo más exitoso. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes cuando escuchas artista de la categoría de él? ¿Eh? Expresándose así sobre ti. Bueno, para mí, de verdad, que es un placer. Yo soy un admirador, el admirador número uno de Alejandro Sanz hoy. Y lo que muchos no saben, o por lo menos yo no lo sabía, es que Watson está detrás de muchas de las exitosas canciones de muchos de los artistas. Aquí me cantó como cinco, que son mis favoritas. Le has escrito a El Torito, a Camarón, a Dominic Marte. Vamos a escuchar estos éxitos. Vamos a escucharlos. Bueno, al Torito le escribía lo que dice. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada fino, aunque no sea un catador de vino, solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Y a Dominic, wow, y a Dominic Marte. A Dominic Marte le dice algo que dice. Ven tú y alargame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos tarte amor. Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora. Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor. Y al camarón, Elvin Martínez. Elvin Martínez. Dile que te amo. Wow. Y eso no es todo. A Óptimo va. Es el éxito de Óptimo. Óptimo viene. Conectate que aún nos falta conocernos. Gracias a Dios. Hemos hecho alguna cosa. Wasson, la verdad que te felicitamos. Sabemos que el jueves también, todos los que quieran ver a Wasson, él va a estar en el Lehman College for the Performing Arts este jueves en la recolección de juguetes con Celine Storivio, que está celebrando el tercer aniversario de su academia. Allí estarán el jueves 13 de diciembre a las 7 de la noche. Este es en el Lehman Center for the Performing Arts, Lehman College. Este es en el 250 Bedford Park Boulevard en el Bronx. Te deseamos lo mejor. Gracias. Tremendo cantante. Y que sigan comprando armadura de rosa. Así es. Ahí estamos. Y más adelante nos vas a cantar. Con las manos vacías. ¿Quién te dejó con las manos vacías? Ay, ay, ay. Ese es un secreto. Ese es un secreto. Lo digo después. Vámonos con Antonio y Karina.